Música Bienvenidos y te queremos decir gracias a nombre de Grupo Eclipse, Eclipse Noticias más cerca de ti Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el parque de San Sebastián Y como puedes observar en la parte de atrás se está pintando de diversión Para los chicos y los grandes porque hay restaurantes, hay juegos mecánicos Para que tú que estás cerca de este parque visites Y también tú que eres turista te de la oportunidad de venir a este parque de San Sebastián Pero antes de darte las noticias vamos al video viral, adelante con el video Pues gracias a las acciones del gobernador Mauricio Vila Dozal Resulta que el transporte Iba y Ben amplía sus rutas ¿Quieres saber cuáles son? Ahora te las comparto Iba y Ben llegará al sur de Mérida con el circuito poniente plazas y universidades Con el funcionamiento de 30 nuevas unidades modernas El sistema del transporte público Iba y Ben llegará al sur de Mérida Al presentar el gobernador Mauricio Vila Dozal la incorporación del circuito poniente Plazas y universidades al sistema de transporte público Iba y Ben El cual comenzará a operar el próximo 15 de julio para reducir tiempos de espera Y brindar traslados más rápidos, cómodos y eficientes Como parte de la transformación que está teniendo Yucatán Con un servicio a la altura de lo que las y los yucatecos merecen Desde el Parque Centenario del Ejército Mexicano Benito Juárez Vila Dozal brindó los detalles de este circuito Que en respaldo a la economía de las familias será gratuito por una semana Durante el periodo de prueba del servicio para garantizar las mejores condiciones Y por primera vez contará con tarifa social Con lo que cada vez más yucatecas y yucatecos gastan menos en este servicio Acerca de la transformación del transporte público que hoy se ve y se siente en el estado El gobernador señaló que se alcanzó la cifra más grande de credencialización En la historia del estado duplicándola prácticamente pasando de un poco más de 59 mil A 106 mil 821 credenciales a estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad Estamos transmitiendo completamente en vivo sobre la calle 72 en el Parque San Sebastián Pero no solamente en Mérida tenemos noticias También en Progreso porque el alcalde Julián Zacarías Curi está supervisando los trabajos del Parque La Federal El alcalde Julián Zacarías Curi supervisa trabajos en el Parque La Federal Con el objetivo de seguir mejorando los espacios públicos y deportivos del puerto El alcalde Julián Zacarías Curi acompañado del director de servicios públicos y ecología Canan Góngora supervisó las obras que se están llevando a cabo en el Parque y Campo Deportivo La Federal Ubicado en la colonia Benito Juárez Dentro de las mejoras se incluye trabajos de mantenimiento en rejas, juegos y al gimnasio que alberga el parque Asimismo se ven rehabilitadas la caseta de vigilancia y las bancas de alrededor Se instalaron basureros y alumbrado y de igual forma la cancha de básquetbol se restauró Proporcionándole tableros nuevos y pintura en general El alcalde Julián Zacarías finalizó su recorrido afirmando El deporte es una pieza clave para nuestra sociedad Es por eso que hemos trabajado de punta a punta mejorando parques y campos Para beneficio y disfrute de las familias progreseñas Como es el caso del Parque de la Vicente Guerrero El de Cházaro Pérez O incluso los nuevos complejos de Primera Como la Unidad Deportiva Progreso O el Campo Baltasar Llama en Chuburná Pues esto es lo que aconteció a Progreso Pero también en UMAN hay noticias Porque resulta que hay una Jornada Nacional de Salud Pública Y te quiero compartir los detalles Realiza Secretaría de Salud Jornada Nacional de Salud Pública en UMAN Ejerciendo acciones en beneficio de la población yucateca Que abarcan desde la prevención de salud bucal, mental, reproductiva, zoonosis Higiene personal, alimentación saludable y activación física En todas las unidades de la Secretaría de Salud de Yucatán Esta administración encabezada por el gobernador Mauricio Vila Dozal Puso en marcha la Jornada Nacional de Salud Pública Que abarca del 10 al 21 de este mes Al encabezar la inauguración en UMAN Y ante el alcalde de ese municipio Gaspar Ventura Cisneros Polanco El representante personal del titular de Secretaría de Salud Mauricio Sauri Vivas, Carlos Isaac Hernández Fuentes Señaló que el lema De esta estrategia es Comunidad sana, comunidad fuerte Por ello, extendió una invitación a la sociedad A madres y padres de familia Para participar en estas acciones En beneficio de su salud Llevando a sus hijas e hijos A vacunar acompañados de la Cartilla Nacional de Salud En su intervención El alcalde de UMAN Gaspar Ventura Cisneros Polanco Agradeció al gobernador del estado Mauricio Vila Dozal Y la Secretaría de Salud de Yucatán Trabajando y haciendo equipo Con el gobierno del estado Se logran muchos beneficios Para la salud de las y los humanenses Enfatizó Pues te quiero hacer una invitación A que entres a www.grupoeclipse.com.mx Porque ahí tenemos radio, tele y prensa 24 horas, 7 días a la semana Para que tú estés informado y entretenido Pero ahora, antes de darte más noticias Vamos a un corte comercial ¡Gupoeclipse.com.mx! Todo lo que busco en un solo lugar Ah, 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 ah Grupoeclipse.com.mx Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Grupoeclipse.com.mx Gracias por continuar con nosotros En tu noticiero Eclipse Noticias Más cerca de ti Y resulta que tenemos una nota De la península de Yucatán Resulta que también en Campeche El primero de septiembre Nuestro mandatario Andrés Manuel López Obrador Va a dar su quinto informe de gobierno Y también va a ser El primer viaje en el Tren Maya Y ahora te voy a compartir los detalles El primero de septiembre AMLO dará su informe en Campeche Y hará el primer recorrido En el Tren Maya Este primero de septiembre El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Dará su quinto informe de gobierno En Campeche Y también desde ahí Realizará su primer recorrido De supervisión en el Tren Maya Rumbo a Cancún Pasando por Yucatán En presencia de la gobernadora De Campeche Laida Sanzores San Román Quien aplaudió la noticia Al final de la conferencia Mañanera AMLO Dijo que ese día es viernes Y coincide con la fecha De su informe de gobierno Y con la supervisión Que hace en fin de semana A esta obra Luego de ver Pasar el primer tren El pasado fin de semana Por la península de Yucatán Para que llegara A Cancún Donde harán pruebas En el tramo 6 En Quintana Roo La gobernadora de Campeche Comentó Que en septiembre Realizarán las pruebas Dinámicas De uno de los trenes Que serán usados Para el Magno Proyecto Federal Tenemos una nota increíble Que te va a sorprender Resulta que en Yucatán Hacen un descubrimiento Arqueológico ¿Quieres saber Que descubrieron En donde y como? Ahora te lo comparto Hay una ofrenda De 16 cuchillos Prehispánicos De sílex Y obsidiana En Culubá, Yucatán Arqueólogos mexicanos Descubrieron Una ofrenda De 16 cuchillos De sílex Y obsidiana En la ciudad Prehispánica De Culubá, Yucatán Cerca de un altar De sacrificios La ofrenda Se encontró En la plataforma De los depósitos Semisubterráneos Que forman parte De la plaza central De Culubá Que pertenece Al municipio De Tisimín Reveló Este sábado Alfredo Barrera Rubio Investigador Del Instituto Nacional De Antropología E Historia La estructura Donde estaba El nicho De la ofrenda Se ubica En el suroeste De la plaza central De este sitio maya Que tenía Una relación comercial Con Ekbalam Y Chichen Itza Culubá Cuyos hallazgos Más recientes Se revelaron En el 12º Congreso Internacional De Mayistas Que se realizó En Ciudad de México Cuenta con Cinco palacios De los mascarones De la U De los chenes De los pilares Y de la ocupación De los itzaes Si tú eres de Humán Esta nota Te va a interesar ¿Por qué? Porque se están preparando Para las lluvias Y aquí te voy a platicar Cómo Adelante con la nota Humán se prepara Ante la temporada De lluvias Y pone en marcha La limpieza De cunetas En calles Y avenidas Para evitar Encharcamientos Que afecten El tránsito Y que puedan Ocasionar Accidentes viales Siguiendo las instrucciones Del presidente municipal De Humán El doctor Gaspar Ventura Cisneros Se ha comenzado A desplegar cuadrillas Para los trabajos De limpieza Y mantenimiento En todas las calles Para evitar obstrucción En el alcantarillado Y así tener Un correcto desagüe Estas labores Son un compromiso Del alcalde panista Quien busca Brindar servicios públicos Eficientes Y de calidad Que abonen Al mejoramiento De la imagen urbana Del municipio Con calles En buen estado Tenemos noticias De talla nacional Y resulta Que esta tiene que ver Con el expresidente Felipe Calderón ¿Quieres saber un poco más? Te la comparto Abren carpeta De investigación Por ingreso A domicilio De Felipe Calderón La Fiscalía General De Justicia De la Ciudad de México Integra una carpeta De investigación Por la posible comisión Del delito De tentativa de fraude Al tomar conocimiento Del ingreso De una persona Al domicilio Del expresidente Felipe Calderón Ginojosa Ubicada en la colonia Las Águilas Alcaldía Álvaro Obregón La esposa Del exmandatario Y dueña Del inmueble Margarita Zavala Informó Que el hecho Se registró Durante la primera semana De este mes Y no existe ningún faltante Por lo que se reservó Su derecho A presentar Alguna denuncia Por el momento Contra Del involucrado De acuerdo Con la denuncia Del guardia De seguridad privada A través de una llamada Telefónica Le fue ordenado Por supuesto Encargado Del fraccionamiento Ingresar a un domicilio Bajo el argumento De que llegaría Paquetería Y habría que cubrir Un pago El guardia Señaló Que dentro del inmueble Un perro Comenzó a ladrar Lo que alertó A una mujer Que se encontraba En una habitación Mientras la persona Que estaba en el teléfono Se disculpó Con el guardia Por haberse equivocado De número De domicilio El teléfono celular Donde recibió La llamada Le entregó Al ministerio público De la coordinación De investigación Territorial Álvaro Obregón 4 Para que sea Analizado Por la policía Cibernética Peritos Peritos y policías De investigación Trabajan En diversos datos De prueba Como dictámenes Periciales Entrevistas E imágenes De videocámaras Para integrarlos A la carpeta De investigación Pues resulta Que en Izamal En el pueblo mágico Hay una experiencia Nueva ¿Cuál es? Cuatriturs Y ahorita te voy a compartir Cómo es esa experiencia Experiencia inolvidable En Izamal Con Izamal Cuatriturs El alcalde de Izamal El profesor Guarden May Escobar Vivió una maravillosa Experiencia Junto a su familia En el encantador Pueblo mágico Gracias a la empresa Izamal Cuatriturs Por las brechas De la comisaría De Pichilá Durante este fascinante Viaje Exploraron lugares Impresionantes Y disfrutaron De momentos inolvidables Iniciando el recorrido Visitando El asombroso Casco De la antigua Hacienda de Ebulá Un lugar lleno De historia Y belleza Su arquitectura Nos transporta A tiempos pasados Y pudimos imaginar Cómo era la vida En aquellos días Continuando El camino Se maravillaron Con la encantadora Capilla de Indios De Pichilá Este lugar sagrado Nos envuelve En una atmósfera De paz Y serenidad La arquitectura Única Y los detalles Artísticos De la capilla Nos dejan sin aliento Y pudimos Apreciar La rica cultura E historia De la región Pues estamos Transmitiendo Las noticias En donde se generan En las calles De la blanca Mérida Yucatán En el parque San Sebastián Y como pueden observar Esto ya está listo Para que los pequeñines Puedan disfrutar De estas vacaciones Y también Te quiero invitar A que seas parte De Grupo Eclipse ¿Cómo? Siendo un reportero En las calles Del estado de Yucatán Y por qué no A nivel nacional ¿Cómo vas a hacer esto? Con tu celular Grabas una nota Y nos etiquetas Estamos en Facebook Como Arroba Eclipse Radio Y ahora Un corte comercial Quédate con nosotros Quiero perderme En las olas No preocuparme Porque sé que estás aquí Comunicado Siempre informado Tú eres el medio Que me hace definir Y a a a a a a a a a Yucatán Grupo Eclipse Punto Con MX Todo lo que busco En un solo lugar Y a a a a a a a a Brum Grupo Eclipse Puntó Com MX Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Y que esto punto com MX Esta noticia es para que nos alegremos Porque resulta que en el sur de Grecia Encuentran una embarcación con 100 migrantes Adelante con la nota Rescatan embarcación con 100 migrantes En el sur de Grecia Las autoridades de Grecia anunciaron este lunes El rescate de cerca de 100 migrantes En una zona rocosa del Cabo Malea Situado en la península de Peloponeso El incidente ocurre menos de un mes Desde que murieron unas 600 personas Tras hundirse una precaria embarcación Por el momento no se tiene información sobre víctimas Según las informaciones recogidas Por el diario griego Prototema La operación de rescate Arrancó a última hora del domingo Después de que una embarcación En la que viajaban varios niños Fue arrastrada a la costa Así miembros de la guardia costera Y bomberos han participado En las tareas de evacuación de personas De la embarcación de cara A su traslado a tierra Desde donde está previsto Que sean llevados al puerto de Neapolis Pues seguimos con las noticias Detalle Internacional Porque resulta que el presidente de Ucrania Critica la indecisión de la OTAN Por no admitir a Ucrania como miembro Zelensky critica la indecisión de la OTAN Para admitir a Ucrania como miembro El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky Ha criticado este martes A través de un mensaje en Twitter La falta de concreción Sobre la adhesión de Ucrania a la OTAN Algo que deben determinar Los líderes aliados En la cumbre de Vilnius Que se celebra este martes y miércoles Por otra parte El presidente francés Emmanuel Macron Ha anunciado que Francia Enviará a Ucrania Misiles de largo alcance De tipo Sklapp Que deben permitirle defender su territorio Macron Que hizo este anuncio A su llegada a la cumbre de la OTAN No quiso revelar cuántos misiles Enviará su gobierno Ya sobre el terreno Las fuerzas rusas Han lanzado un ataque aéreo Contra Kiev Durante la madrugada Según informa el ejército de Ucrania A pocas horas del inicio De la principal cita anual De la alianza Los sistemas de defensa antiaérea Han logrado repeler Los drones bomba De fabricación iraní Lanzados por Rusia Antes de que alcanzaran Sus objetivos Según las autoridades ucranianas Pues si tú eres meridiano Te va a interesar esta nota Porque el alcalde Renan Barrera Hace todo lo posible Para que los trámites Sean más ágiles Aquí en Mérida, Yucatán Y te quiero compartir la nota Impulsan prácticas Para agilizar trámites Y servicios en Mérida El Ayuntamiento de Mérida Realiza el primer foro interno De equipos de mejora 2023 Para hacer más ágiles Los trámites y servicios A la población Fomentamos Que las dependencias municipales Propongan procesos administrativos Que mejoren e innoven Los servicios y trámites Que ofrecemos a la ciudadanía Principalmente Que permitan La simplificación De procedimientos Disminuyan el tiempo De respuesta Y cuiden la economía De las familias Aseguró el alcalde De Mérida Renan Barrera Concha Manifestó Que el establecimiento De procesos de vanguardia En Mérida Fue posible Debido al servicio De los funcionarios municipales Porque ese trabajo En equipo Para sumar propuestas Y desarrollarlas Permite que la ciudad Sea cada día Más eficiente Y ágil Para atender a la población Para desarrollar este trabajo En equipo E intercambio de experiencias Barrera Concha Informó Que en días pasados Se efectuó El primer foro interno De equipos de mejora Del municipio de Mérida Donde los funcionarios Del ayuntamiento Presentaron 22 proyectos Miércoles 12 de julio Del 2023 Y estamos transmitiendo Completamente en vivo Desde el parque De San Sebastián Aquí en La Blanca Mérida Yucatán Y te quiero invitar A que visites www.grupoeclipse.com.mx Porque ahí 24 horas Vas a estar entretenido E informado A nombre de todo Grupo Eclipse Te quiero decir gracias Gracias por estar con nosotros Y deseo que este Touch de la semana Lo disfrutes Y que disfrutes también De este viaje Que se llama vida Y recuerda Persevera Hasta el final Hasta alcanzar tus sueños Nos vemos pronto Gracias por ver el video